Ahí está en el reverso, Fornars, ganchito dentro, lo hace perfecto Fornars, 31-35-4 arriba Burgos Este Inarzo jugando en el base, deja para Huskis, vamos a ver... ¡Huskis! ¡El mate del Serbio para colocar el 33-35, que jugaba de podería de Huskis! Primera ganasta de Huskis en lo que va del partido, Javier, que hasta ahora estaba inédito Pues lo importante que abra la lata, pues Peñas lo está echando de menos Sin duda alguna, falta de Eric Steinarsson, falta de Steinarsson, queda 1'30